En tus ojos puedo ver Más allá del sol Y en tus manos me encontré Y el silencio se hizo canción De mi reír, de fin llorar Y tus lágrimas verdes en el mar Y comprendí sin preguntar Que nuestra historia ya no tiene pena Y tal vez, yo no sé qué será Si es que mañana no está, buscaré Más allá volaré Y salme tienda en el cielo Siguiendo un estreno Tanto tiempo te esperé En nuestro rincón Y un estrello de tu piel Que no toda mi habitación Fui feliz de imaginar Todo lo suelo que estaba por llegar Y comprendí que cuando estaba Todas las cosas vuelven a su lugar Y tal vez, yo no sé Qué será Si es que mañana no estaré Más allá volaré Y salme tienda en el cielo 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 Justo me iré, tu salva izquierda y el cielo Sidiéndonos en la cura En tus ojos me iré más allá del sol Sidiéndonos en la cura